La historia de dada de los juegos en el�es Vamos a continuar No, créeme que ahorita me ando divirtiendo mucho Porque honestamente Esos son Mi estilo de juegos Oh, el hospice Sí, Leslie Estaba tratada aquí años Antes de ser Un tiempo de estar aquí Pensaba que fuera familiar Y segura ¿Tú sabes dónde estamos? Justo en frente es el hospital que mi hermano ejecuta. Él nos va a llevar. Eso no respondió mi pregunta. No sé. Por lo que sé, estoy perdiendo mi mente y eres solo una delusión. Pero me gustaría pensar que aún tengo una gran cantidad de dignidad y una obligación para proteger mi paciente. Como un oficiero de la ley, también deberías. Espero que su hermano no sea un maldito. ¿Cómo, William? ¿Cómo te refieres a demoré? Ok, chicos. Lower your brightness. 3, 2, 1. Bájale el brillo. Lo sabía. O más, creo. Pero es que porque yo estaba investigando toda la área antes de enfrentarme con el vato de la sierra. Ok, vamos a encontrar el notificador. No, voy a salvarlo. Doctor Valerio Jiménez. Mira, esto es lo que voy a decir. Al principio no lo noté. Pero, ¿por qué la raza tiene nombres mexicanos si ni uno habla español? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? de Castellanos? ¿Tienes una llave como esta? Esta llave te permitirá abrir esta puerta. Los contenidos son tuyos. Por favor, volvete cuando necesitas. Arpoom. Oh, 15. Damn! Es un montón de ruedas. Así cuando ella te da las llaves. Pero ella necesariamente no te da ninguna llave. Oh, aquí es donde nos regresamos. Ok, vamos a ir a un upgrade. Uh, 12.300. Vamos. Abilidades, ok. Vamos. 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 Let's go check this area, okay? Oh, the doctor Esto sí va a estar bien Ah, ok, entonces trabajas en las noches, o qué, William? No, no Valerio, es mí The good doctor is here This is my brother Valerio, let's say it's original doctor Oh, oh Yes, expose everything Hey, what are you doing? Oh, oh Oh, oh Oh Vente panzón Hay que quemarlo, hay que quemarlo Hay que quemarlo Hay que quemarlo Ah, ok ¿Y cómo son tus horarios, William? I thought I killed him I thought I killed him Imposible Couldn't be Ruvik Ah, Ruvik Oh, de 8 a 5 de la mañana Y la mayoría de veces el Oh, the keys are inside The body Well, we're going to have to stick our head into it Ok Ok, y ahorita el trabajo está muy tranquilo, no? Pues me imagino que sí, ya que es fin de semana Ok So, that was pretty easy, guys Ok 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 we got a key ok 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 entiendo entiendo tipos sí pues créeme que a mí me fascina que mucha raza les encantan estos tipos de juegos porque o sea la mayoría de la de la raza están como si se están impuestos a ver tantos juegos de tiros como fortnite y warzone y apex y créeme que yo también los he jugado a todos esos pero shut up bro talking hay a veces que jugando juegos así de mi historia pues te sientes más relajado no estás haciendo tantos corajes con otros jugadores y pues está muy chido y pues aquí pues estos tipos de juegos me gusta porque la misma vez platicó tranquilamente con chat de quem from outside es busqueadas y acérticos como pues aviéntame unos unos juegos como un ejemplo ah ok 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 no pues créeme que a mí también especialmente con este tipo de género que literal tienes que averiguar que si usan las balas o no y oh there's a zombie in here uh oh ah 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 A ver, viene de regreso, ¿no? ¡Vámonos! ¿Razen y del Cero, te gusta de ti? No, fíjate, a mí se me gusta mucho Resen y del Cero Fíjate, porque El hecho de que puedes jugar con dos monos Y pues ya ves que es con Billy y con Rebeca Rebeca es la que se encarga de las medicinas De combinar hierbas y pues Billy Pues se encarga de Pues de empujar cosas pesadas A mí siempre me ha gustado ese Ese tipo de gameplay Estaría chido si El remake lo hubieran hecho así de online Pero no, los creadores no quieren hacer el esfuerzo Solamente para Mejorar los gráficos y ya No, 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 no No, no, no No, no Oh, shit. We must find my patient, Leslie. Shut up, bro. I'm trying to lure this guy out. He's, like, staring at me. Stealth kill. Let's go. I'm trying to lure this guy out. Sí, sí, obviamente, William. Sí te entiendo. Sí, pero luego, pues ya cuando termine con esta serie de Evil Within, me pongo a checar ese juego en particular. Si es que está aquí en el Xbox, pues con madre me pongo a jugarlo. As you can see, guys, I have not been using my rounds. Why? Because I'm playing this game strategically. And if anything, I think I find the harpoon bolts better anyways. Venga ese perrón. Oh, my God. This doctor's getting into my nerves. Oh, Rubik is going to come out, I think. Wait, hold on. Or maybe not. Yes. Oh, come on, man. We're... We're full on everything. Literal, estoy lleno en todo. Es como también no uso tanto mis balas. Leslie. Oh, gracias a Dios. Doctor Jimenez está aquí. Sigue. Espera, Doc. Creo que algo está llegando. Espera, ¿qué es lo que hay aquí? Oh. Oh, ok. Come on. No. There's nothing to be afraid of. Ah. Scary. Scary. No. Stay right here. Hold on. Let me use a flash again. Something here. Settle down. Okay. Something scary. Ah. Come on, bro. Come on. Where you at? No. No. There's nothing to be afraid of. Dude. Fuck you, man. Jesus Christ. What a pain in the ass. Are you still out there? Should I just use some fucking explosive rounds? Well. ¿Está muerto? ¿Lo mataste? Fuck off, bro. Este lugar es una caja de muerte. ¿Está seguro de nada? Creo que eso es inalácido. Bueno. ¿Cómo este doctor no se cae el hocico? No. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. No tenemos que ir. Vamos a ir de este camino. No puedo salir. 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 Losing our minds I'm actually going to get some rounds One thing that I've noticed is I have not come across any syringes whatsoever What is going on here? 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 I think that the car is going on here Está el 2 y créeme que El 2 Como que me gustó mucho más Simplemente porque pues Es open world y puedes hacer Mucho más cosas que aquí Pero pues ese también Más adelante Haré un playthrough Oh wow ¿No has jugado el 2? No hombre, el 2 está Padrísimo Oh my god Ay no manches Me paniqué bien feo ahí Porque salió el tic 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 Uh Paniqué Bien feo ahí Oh Qué rollo Bueno Hay que checar todos estos lugares Antes hay chingo de trampas aquí ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Oh, ok. This is pretty useful. So you can let up enemies. There's a trap over here. ¿Por qué de qué? ¿Por qué me gusta más el... El de Evil Within 2? Ah, ok, ok. Ya lo leí. ¿Por qué? ¿Por qué, William? Síguete, Ira. ¿Qué pedo? What the fuck is going on? ¿Estoy glitched? Mira. Déjame te enseñe algo de boladita. ¿El blanquitos con rojo? Ah, o sea, el Dreamcast. ¿Te refieres al Dreamcast? El que comienza así. Que puedes jugar juegos de Sonic, ¿no? Me imagino. Oh. Ok, chicos. Para este. Just keep using the... The lever. You know, there it is. And you get one of those statues. So you get an extra key. Sí, el Dreamcast, ese sí no... Ese sí nunca lo tuve. Yo con la consola que comencé, inicialmente, fue el Nintendo 64. Pero es que porque, pues... La razón fue porque... Por 007, GoldenEye. Ese juego, neta, fue el que... El que me hizo que... Que escogiera el Nintendo 64. Alright, I guess we're ready, guys. Let's go ahead and do this way through real quick. Let's go ahead and do this way through real quick. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Careful. Oh, shit! Oh, shit! Okay, I got an idea. Look, guys. This is my idea. Look at this idea. Okay. No, no, no! I want to get them all. I want to get them all. Oh, here. Come on. No shot. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Let's go! No. Uh oh Ok Let's do this real quick Let's keep it going Let's keep it going Oh Come over here motherfucker Come on Ha 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 Go over here Burn Woo Alright We're doing things smoothly guys Oh we got a body over here Ok now remember Burn them At the right time That's how I'm gonna burn this mother Ah That's bullshit No way I'm already dead Dude I was doing so good What the fuck And I never had any syringes Where the fuck are the syringes There's none Oh You're kidding me bro I have to do this shit Oh my god No No tengo nada de vida William Literal no tengo nada de vida Espero que esa cosa se explote Yeah Okay Ok Come on here Oh Come on, come on God damn it bro Fucking move Where the explosion at? Where's the explosion? Why the f- Dude, how do we say that? These zombies or these infected can do it faster than Sebastian Oh, you wanna know why? Because I didn't put the fucking lever, that's why I'm so stupid Por razón me chingaban I can't believe it's on them I can't believe it's on them Oh 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 Bueno, esto es lo que tengo planeado ahorita Voy a tener que sacar esto Aquí es donde voy a quemar a todos Voy a quemar a todos Voy a hacer ese truco como hice al principio Y ahora voy a quemar a todos Let's do it guys Let's do the trick So I don't want to be wasting a lot of ammo I mean I just don't want to There you go That was rock solid Come on Come on Come on here Not so tough motherfuckers Sale Acordinado al plan According to my plan That's what I was trying to do all along But I kept dying Ok 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 Oh wow I had grenades I should have used grenades man Esa es otra cosa, tenía granadas Ni me había dado cuenta Pero es que como te enfocas más en No es pendejo Te enfocas mucho en tus balas Y en lo que está alrededor Pues trata de hacerse Trata de hacer eso La grudge Aquí All Star No necesito que ya aumentar mis balas y todo ese rollo Oh yeah There's the green gel guys So basically what I'm going to do Something's going to pop out over here He's going to run for it Get that green gel And then head over back So let's do this as quickly as possible No shot Yeah no shit Sebastian Wait what Oh no 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 Wait what I thought I burned her Pensé que la quemé Porque normalmente es lo que haces ¿Qué es lo que haces conmigo? Bueno There you go Burn her That's what I wanted to do in the beginning Go 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 Damn it That was close Oh Need an upgrade Look at that I'm getting a lot of ammunition No way Oh my god I was so close to him No way It's No way No way It's No way Chapter 4 clear, nice.